Ahí estamos, segurísimo. Así que, ¡Hola! ¡Bienvenidos! Vamos a darle así muchas vueltas. La idea es avanzar todo lo que podamos antes de el 15, que sale la expansión o el DLC. Nunca me acuerdo bien cómo son las siglas de DLC que significaban, pero en definitiva es eso, es contenido extra, tipo expansión. Así que, alcanza nivel 80 en la Torre de Galo, en modo reflejo. Vamos a darle nomás. Eh, teníamos en la Torre de Galo que nunca... Ah, este. Arriba los brazales, que combinan con los cositos estos, así que, ¡Vámonos más! Sin prisa, con arcano, rompe límites, reflejo. Y podría probar eternidad, que creo que no me influye para nada, así que. ¡Vámonos más! ¡Ay, qué boludo! ¡No lo vi! Dime que sigue. ¡Ay, qué paja! Bueno. Esa no pudo ser. No, vamos a seguir, vamos a seguir con esa. Pero vamos a probar. A ver. 10% de experiencia, vamos con Imelda directamente. ¿Por qué me la...? ¿Por qué me la...? Ahí va. Estamos en la... Torre de Galo. Sí. Todo el resto está perfecto. Y vamos a seguir con esto del tener proyectiles extras. Al principio que me parece que está muy bien. Además, en este caso, vamos a buscar avanzar. Evolucionar. La varita. Enseguida, lo más enseguida posible. Vamos con la varita de guinea, me gusta. Voy a agarrar las Biblias. Voy a agarrar los rayos. Que me gusta lo de cantidad, ahora que lo pienso. Vamos con esto primero. Vamos a lo seguro. Pero las Biblias las evolucionaré si consigo volver a bajar. Y agarrar el coso. Si no... No. El agua... La verdad que no estaría mal tampoco. Si consigo evolucionarla a tiempo. Agua, Biblia y Sierra. Ya está. Fue bastante a lo típico. Al final. Y voy a tener solo el lugar extra de la Biblia. Porque el resto lo quiero evolucionar. Y ya está. La vez. ¡Gracias! Así que vamos por ahí, corriendo, corriendo, trazando tu agarra, total experiencia, ay que rica, las pastillitas azules, que me hacen subir de nivel. ¡Varita! Muy bien. ¡Varita! Estaría bueno si consigo la corona de experiencia, y si no podría simplemente agarrar el candelabrador, que ya saben que siempre me gusta agarrar tamaño cuando tenemos el candelabrador. El agua bendita. ¡Varita! 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 Me tengo, obviamente recién empezamos, pero me tengo un poco más de confianza con este personaje, con estas elecciones. Estoy pudiendo mal que mal mantener el terreno, pero eso está siempre muy bien, esto lo quiero. Más proyectiles para todas las armas, excelente. Me deliré. Unas músicas que nada que ver. Vamos a corrernos de la línea de los grabusitos. Estamos bien, eh. Yo sé que yo era el principio, pero me gusta, me gusta cómo está yendo. Corona, sí señor. ¿Yo ya tengo la varita? No, me falta una. Sé que... Probablemente estoy esperando... Esto lo quiero también. ¿Para qué arma me pasa entonces? Ah, las biles. Ok. ¿Verdad? 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 No me muro. No me muro. Me mata. ¿Verdad? ¿Verdad? Tampoco al extremo. Vamos a agarrar un poquito de cosas. Eh... Bien. La varita acá es que me faltaba. Vamos a dejar pasar unos segundos por las dudas. Igual sé que probablemente no funcione porque estamos antes de los 10 minutos. Creo haber llegado a esa conclusión en el pasado. Que no te deja volucionar nada antes de los 10 minutos. Ahora lo vamos a probar. A ver. Dejan ir el cofre. Ya sea. Bien. Por ahora, teoría confirmada. Eh... La espinaca, sí. Sí, sí. Eh... La experiencia. Cuando no toque ahí ningún arma, entre comillas, prioritaria. Pero si no lo fueran todas. Vamos a darle la experiencia. Siempre que se pueda, ¿no? Si no me la dan, indudablemente no será una opción. Ok. Cosas más inteligentes que digo, eh. Increíble. No sé si se me escucha cuando sorbo por la bombilla. No sé si se me escucha cuando sorbo por la bombilla. Estamos muy bien, eh. Muy bien. Muy contento. Porque puedo hacer cosas como esta De pararme en el medio Y está bien si me llegan a tocar Pero apenas Antes yo creo que ya en este tiempo Inclusive tenía que correr como un condenado A ver No Agua bendita Y en realidad ya podría empezar a subir Y en realidad La verdad yo me pregunto a veces Si no me mando esos mucos Es decir, recién tenía Montones de enemigos Entre comillas débiles Por ahí no fue No era el mejor momento para moverme Porque es un buen momento para aprovechar La cantidad de enemigos Cambio ahora me tocan unos que No es que sean una gran cosa Pero son como más duritos Entonces es probable que no esté sacando Tanta experiencia de estos Si encuentro un jefe Lo quiero priorizar No sé si El hada loca esta Es Creería que sí A ver si ya me evolucionan las varitas Porque el as La varita Excelente Y me dio un montón de cosas también Con calma Porque no estamos tan desesperados Pero Vamos, vamos para arriba Pero fíjense Como consigo repelerlos Gracias a la varita Se evolucionaba Que buena pinta este Me parece que ahora sí Podríamos ir evolucionando el agua también Falta solo un arma En principio tampoco pareciera muy necesaria Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar Quiero ver qué pasa Si me quedo acá nomás No lo voy a agarrar Ah, sí, vamos a agarrarlo Puedo evolucionar el agua Siempre me trolea A ver, estos proyectiles Rebotan hasta tres veces Y los tengo casi todos, de hecho Rebotan hasta tres veces Duración cambia Vamos con el primero La verdad que está muy bueno que rebote No sé cómo se comporta Respecto de la Esto de que reboten Respecto de que atraviesan también No sé qué trata de hacer primero Bien Agüita mejora No parece que estuviera en difícil Pero lo está Miren las estatuitas del costado Cabeza abajo Pobrecita Mate Zully Vamos a la experiencia Dame Dame Ahí va Claro, me olvidé de pedírselas Bien Pueguito listo Excelente Evolucionamos 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 un poquito Ya podemos agarrar Este venidor de acá Vamos a usarlo Podemos ir a agarrar Arriba Las biles No es prioritario Subirlas de nivel Porque como no van a evolucionar Por ahora Sí que viene Tremendo Claro Como rebotan encima Las cosas Está haciendo una cantidad De daño tremendo Buenísimo No es No es No está tan lejos. Miren, a la velocidad que están volando todas las cosas. Se nota, eh, que hay velocidad ahí. Ahí tenemos, va a aparecer ahí enseguida el capesutti, ¿no? Lo maté. No hay. Bien, espadita evolucionada. Lo voy a esquivar de a poquito mientras lo se bombate, a ver si se puede. Está un poquito colapsado, pobre típico, eh. No puede avanzar muy cómodo. Esa. Qué buena suerte. Trebolito. Anillito. Y podría, podría probar ir para abajo. Y sea. Level 67. Ah, no me va a dejar ir para abajo. No creo que llegue. Porque como va a aparecer el demonio ese que nos marca un piso. No. Level 77. En la mitad del tiempo. Vamos a llegar. Claro. Jejeje. Bueno. Ya pasó la mitad del tiempo y casi que llegué. Todavía no llegamos, pero casi. Vamos a aprovechar a correr. Digo correr como si hubiera una velocidad distinta, ¿no? Bueno. Sigo caminando igual que antes. Pero bueno. Es cierto que, aunque sea caminaba sin mirar bien. Si me llevaba puesto alguien o no. Dejo cosas en camino, pero no muy importante. Vamos. Mira. Y casi... No en la parte de ahora. Solucionaron los rayos. Ah sí. Como que lo hice sin darme cuenta de esa parte. Voy a parar un próximo más. Miras, veo la biblioteca del video que hay en tantas cosas. Qué pena que no, no voy muy rápido la verdad, cuesta creer que voy a llegar al en medio si quiere. Y tengo que tener cuidado de no dejarme... Va a estar difícil ver si me dejo cofres atrás. Como hay porquerías ahí. De hecho acaba de pasar. ¡Viva el Rey! 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 ¡Nivel 80! ¡Sí señoras y señores, llegamos! Sigue subiendo la Biblia Ay, me dejé Si la puta que lo parió Me dejé un cofre acá Yo sabía Ya está todo subido Bien, entonces Vamos a meterle Área de efecto A la tormenta eléctrica Poder Me parece bien Cantidad Uh, que bueno Cantidad De poder Eso es muy bueno, eh Que te suba cantidad Ya después de Toda la experiencia Para Papu Eh, cantidad Si señor Que bueno Muy bien Muy bien Me perdí un montón de tiempo Para ir a buscar abajo Igual ya está, eh O sea Me despreocupo por completo Ya ganamos Ya conseguí la El logro que quería De llegar a nivel 80 En la torre invertida Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Muy bien Vamos a seguir Ay, qué bueno Ay, no miro Pensé que Pensé que Me había dado esto Duración cambia Aria cambia Curación de cosas Que no tengo Y armas Vamos a cambiar Tiene la probabilidad De congelar Este me gusta Golpes críticos Crecimiento No Vamos con el primero Mi varita Y el chance De congelar Podría probar Ya que creo Que lo puse En infinito O sea Que en el minuto 30 No va a terminar Voy a salir Con más cuidado Eh Podría ver Qué pasa Si Consigo Los dos anillos Juntos Al 100% O sea El subido De nivel Y por completo Eso todavía No tuve oportunidad De probarlo No, no, no Joder Joder Sí señor Como se está frenando Pobrecito, te cuesta Tranquilo, juega, tranquilo No No tengo más resurrección, así que ojo ¿Estoy muy lejos? No, estoy ahí nomás, excelente Llego, llego y evoluciono No veo ese guardián, por si ya le maté por ahí, ¿no? Voy volviendo un poquito Evoluciono y sigo bajando Excelente Bien, vamos a seguir bajando Así voy a agarrar el anillito Lo subo de nivel y veo lo que pasa Ay, chica, con estos bichos viene el cangrejo Claro, ya está Me voy a dejar bajar más El daño que le estoy metiendo al cangrejo este Vamos a alecarnos con las dudas un poquito Encima con esta mejora de que los efectos duran más Eh, el agua se acumula más Le tengo más gotas Excelente Eso significa que se fue en la muerte Uno Área de efectos, señor De las agüitas Se solapan más todavía Todos frenaditos Eso por las dudas lo voy a dejar A que tenga los anillos juntos Aunque no sé si es tan necesario A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ponga, ponga, ponga Le voy a tener cuidado Cuando aparezca Ah, velocidad Qué bien eso Sí, sí, mirá la velocidad de las Biblias, así fue una locura. Me encantó, qué buena decisión que tuve. Así como me las mandé en el anterior. Fue una muy buena decisión. Bueno, ojo ahora acá. El señor de la capa. La señora, no lo sabemos. El señor de la capa. Vamos... Uh, duración. Deberían... Tipo, si me da el doble de duración, o sea, un 100% más, deberían acumularse el doble de aguas. O sea, tendría que ser prácticamente intocable. Para que pueda... Si yo me quedara quieto, para que pueda llegar un bicho al medio. Con la cantidad de aguas acumuladas. Da ganas de que no fuera infinito este, eh. A ver si puedo matar a la muerte. Bien, vamos a agarrar entonces. Esto de acá. Bimbi. Bien. Esto va a estar alimentando a los enemigos, con lo cual, ojito. Bien, vamos a agarrar. Ah, agarrar ese no estaría mal, eh. O por ahí esperar. Voy a esperar ahora que pase un doble. No me acuerdo de que eran tantos. Bien. Eso es porque pasamos los 30 minutos. Y medio que vuelvo a empezar, si entendí bien. Y medio que... Me parece muy bizarro igual. O sea, como que vuelvo a empezar... Pasa a ser mucho más fácil, ¿no? En teoría. Bien. Ahí tengo los dos anillos al mango. ¿Pasa algo? No. Y si... A ver. A ver. Más poder para la varita. Vamos a buscar el otro coso también. No estaba muy lejos, ¿no? Y después tendría que volver a ir todo para arriba. A buscar la otra flechita. A ver si ahí sí pasa algo. No me di cuenta que estaba el tipteo de la capa. Me la podría haber mandado, ¿eh? Lo estamos haciendo pelota. Al pobre tipito de la capa. Igual está durito, ¿eh? Puede que sea la... La maldición que llevo encima igual del anillo de grado. Esa. Velocidad de momento. Salud, cantidad y frecuencia de los enemigos. Es un montón. Y esto tiene también nueve evoluciones. Igual, fíjense que muro. Estoy caminando como por mi casa. 19.000 de oro. Tranquilo. A ver, voy a hacer la pruebita esta de las cosas ya que estoy en un buen momento. Y si no, ya me dejo por ir. Para que tengamos el logro que queremos. Y vamos a otra cosa. Muy bien. Muy gracioso. Que la recompensa de un cofre sea una maldición. Ah, o sea que ya le había subido el todo, ¿no? Ok. Entonces este en principio no lo voy a agarrar. Va, vamos a agarrarlo. Eh, área de efecto. Vale. Me gusta. Los rasos. Y me metan a todo lo que se mueve. Eh, área de efecto de los rayitos. Sí, señor. Que siga, que siga. Nivel 115, eh. Ojo. Ahora yo quiero creer también que en cada... Porque cuando llegue al minuto 60 voy a volver a empezar otra vez. Si entiendo bien. Entonces esperaría que igual en cada vuelta de estas suban un poco la vida. O la dureza de los enemigos, ¿no? Porque si no... No sé qué sentido tendría. No sé. Hasta donde yo entiendo por lo menos los modos infinitos no pretenden ser efectivamente infinitos. Simplemente es medio como un supervivencia. O sea, fíjate hasta donde llegas. Eh, área de efecto. Todo. El jueguito, sí. Me parece bien. Lo que me está lastimando cada tanto son los esqueletos rojos. Que vuelven a aparecer. Pero mientras sea así tranqui, no le voy a dar mucha bola. Ah, y un trebolito especial. Poder del rayo, muy bien. Eh, ah. Si entendí bien lo que leí. En el... No me acuerdo. En la colección. Digamos, hasta el principio. Aquí no podía acceder. Eh... Me parece que el trebolito este lo que hace es... Si hay varios tréboles en el mapa te los trae. Y a su vez desencadena esto de la fiebre del oro. Y... Área de efecto agüita me parece muy bien. La cantidad de porquerías que queda en el mapa. Tengo para darle para arriba un rato todavía. ¡Qué locura! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué locura! Tranqui, casi un civil de oro Área de efecto, el agüita, me estoy pareciendo muy bien Perdón, me freno un segundito, ahí seguimos, necesitaba cambiar la mano del lugar Así me voy sirviendo un matezulli Esto está bastante tranqui, sin grandes sorpresas ¿Qué quería decir, señor? ¿Qué estamos tratando de decir? Que pasa Bueno, volvemos a ir con cuidado Área de efecto Las espadas están yendo y volviendo tan rápido que parece que están quietas ¿Vieron? Dale, dale, poder de los rayos Bueno, debería faltar mucho, ¿no? ¿Cómo estamos? Ah, no, que chaval Así que ahora, cuidado con el jefecito Con el guardián ahí Probablemente es crítico Me gusta No es mucha, pero Estamos jugando el tiempo a todos Epa, epa, epa Está cercano mucho Poder 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 Área de efecto Área de efecto De la tormenta Uf, otra vez 100% de duración A ver Y poder 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 Ah, y cantidad tendría que haber elegido Pero es un bit tarde Poder Sí, área de efecto De los rayitos Porque parece muy bien A ver Voy a poner pausa Un segundito Porque veo acá El directo que me está Tirando unos warnings Pero No veo que haya nada raro En realidad Vamos 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 Está duro el bicho este Eh No, no, no. Dale con poder. Uf, cantidad, que bien. Dale con poder. Área de efecto, sí. Caliza fuerza oscura para proteger a quien me llevo, ok. Este era bueno. A ver, podría tratar de ir limpiando todo del mapa. Aumenta la recuperación de salud, la salud máxima. Perfecto. Voy a dar un pozo por la izquierda también. Vamos a buscarlo. Está empezando a congestionar la cuestión. Bastante más duros ahora los bichos. Lejos de correr peligro, creo. Pero está bien. Seguimos subiendo de nivel ese. Muy bien. Mucho más duros para abajo. Un pozo. Un pozo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el último, bien ahí. Bueno, poder Área de efecto Entonces Me gustaría agarrar un Una cajita más A ver qué pasa Ahí tenemos un jefe Dos jefes Y no pasa absolutamente nada Así que Entre sí no combinan O al menos no lo suficienten A ver Bien Bueno Voy a probar ir corriendo así A ver si llego a morir En algún momento Aunque me estoy curando más De lo que puedo llegar a morir Me parece Si va a ser complicado morir así Aunque si golpe en cadena No para acá A ver a ver Y me morí Muy bien Salir Entonces Alcance a minuto 31 Al atorregado Y Alcance a nivel 80 Excelente Pequeño puente Difícil Ok Dos logros juntos Entonces Divino Bien Hasta acá seguramente Sea un capítulo Y vamos a seguir Vamos a seguir Porque hay muchos logros Por desbloquear Este no Vamos a dejarlo ahí Vamos a seguir